...resultados que la aplicación de este modelo económico que venimos haciendo durante estos últimos 6 años nos ha permitido un fuerte crecimiento de la economía, nos ha permitido un fuerte crecimiento del consumo y el resto de una mejora sustancial en las variables macroeconómicas. Está claro que la crisis internacional ha desnudado que los mercados han fracasado en el mundo, esto es evidente y esto justamente potencia de alguna manera las políticas públicas que ha llevado este gobierno en el sentido de fortalecer las acciones del gobierno en términos de contribuir al desarrollo de las variables macroeconómicas. Las políticas fiscales el gobierno viene anunciando y desarrollando planes concretos importantes en términos de defender el trabajo, defender el consumo, incentivar la inversión, incentivar la producción. Bueno, este es un programa que se inserta en este marco y adquiere fundamental importancia. La estrategia, igual que en los anteriores, se fundamenta en la cooperación sector público-gobierno con el sector privado. Gracias. 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 Gracias.